El empresario de origen chino y nacionalizado mexicano Shen Li Yegong fue entregado en extradición al gobierno mexicano por parte de Estados Unidos este martes 18 de octubre y será puesto a disposición de un juez en la prisión del altiplano en el Estado de México. Yegong es acusado por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2007 fue detenido en un restaurante de Maryland, Estados Unidos, donde se le acusó de intentar distribuir metanfetaminas. Simultáneamente en México, autoridades se encontraron en su residencia ubicada en Lomas de Chapultepec más de 200 millones de dólares en efectivo. En este país se le acusó de traficar con materiales químicos para la elaboración de drogas. Aunque el gobierno mexicano solicitó su extradición desde septiembre de 2008, un juez estadounidense determinó concederla en 2011. Sin embargo, ésta se retrasó debido a los recursos legales que interpuso el empresario farmacéutico.